Música Voy a elaborar un sombrero de 5 paneles y les voy a mostrar todo el proceso como se lo elabora A mis patrones les voy a trazar y luego a recortar Música Tengo todo recortado, ahora si vamos a la máquina a ir uniendo pieza por pieza Tengo unida estas dos piezas, en esta parte colocamos sesgo para cubrir estas uniones Aquí ya tengo unas cubiertas con sesgo, observe Así nos debe quedar, son 6 sombreros de 5 paneles que tengo que elaborar Música Música Ahora voy a unir la parte frontal Emparejamos derecho con derecho y cosemos dejando medio centímetro Música Música Para cubrir estas uniones vamos a utilizar sesgo Una vez que tengo los paneles unidos, aquí tengo el panel frontal con el panel superior Igualmente por la parte interna ya está cubierta de sesgo Ahora lo que voy a hacer es unir los paneles de los cotados laterales Los voy a coser y después igualmente cubro de sesgo toda esta unión Música He terminado de elaborar mi sombrero, toda la estructura observen Están pegados los paneles de los costados laterales O la parte interna está cubierta de sesgo Todo Aquí está el logo, la parte delantera Por aquí por la parte posterior también está un bordado Este es el patrón de la ala del sombrero, voy a trazar y luego recortar Música 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 El momento que estemos uniendo las dos piezas, esta sería la que va por la parte de abajo Esta sería la que va a la parte de arriba, la vista Estas uniones de costura nos deben quedar parejas Como pueden observar esta con la de acá Igualmente acá, observen Nos debe quedar la costura pareja Música Ahora voy a hacer el cerrado de la visera del sombrero Música Ahora lo que voy a hacer es montar la parte de la estructura hacia la visera Observen, aquí tengo uno ya montado A la visera Miren, así nos van a quedar estos sombreros buquet de cinco paneles Y por la parte interna va la franja de sudor Música Para hacer el pegado de la parte de la estructura a la visera Tomamos el centro de la parte frontal Miren, aquí tengo el centro Igualmente en la visera Tomamos el centro Aquí hacemos un pequeño piquete Y de aquí partimos pegando La parte de la estructura con la visera Y vamos a coser todo el contorno Música 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 Miren amigos, así es como me quedó ya mi sombrero buquet Pegado hacia la visera Ahora voy a colocar la franja de sudor por la parte interna Para cubrir esta costura, miren Música Ya hice el pegado de la franja de sudor Observen como quedó Ahora voy a dar la vuelta Música 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 Este ya es el resultado final Música 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 Como les comenté de un principio Son seis sombreros que elabore Esta es una colaboración Con una marca de Ecuador De la ciudad de Quito Música 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 Comparte este video Y comenta Música Música Y no olviden de suscribirse a mi canal Música 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 Música